Música Música ¡Suscríbete! 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 La 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 Salsapitele La 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 N-am stărima Emi no mai plac N-am stărima Zai ce atâmbra N-am stărima Emi no mai plac N-am stărima Nobrele Tantul moșu Si moșa Nobrele Ia afeciune Iu baga lu moșu Zim te pa-uzi Nozezeze Trezezeze Quatrezeze Tezezeze Chaizeze Chapezeze Quatrozeze Novezeze Consulta da pa-uzi Consulta de zezete Da pa-uzi Consulta da pa-uzi Deve o conto Nu me apresentei Eu na mojute de marcha Eu tento da-da%, eu vou păr-a-da Consulta da pa-uzi ¡Suscríbete al canal! 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 Sus! ¡Hai, cuéntura de la mano! ¡Hai, hai, hai! ¡Bien, mano! ¡Apocés, cuéntura! ¡Ahí, haí! ¡Ahí, haí! ¡Bien, mano! ¡Apocés, cuéntura! ¡Abocés, cuéntura! ¡Hai, cuéntura! ¡Aroberta! ¡Siempre es la pausa, porque no hay nadie. ¡Guda! ¡No! ¡Tres! ¡Sí! ¡Ajde! 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 ¡Bume una balon bien de mi familia! ¡аются! ¡Bume una... ¡Ajde! ¡Bume una... ¡Ben! ¡Bume una... ...¡Bume una... ¡No! ¡Bume una... ¡Bume una... ¡Bume una... ¡Bume una... ¡¡Bume una... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!